Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre el cultivo de lavanda en España con Abelardo Carrillo, presidente de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales. Buenos días. Hola, buenos días. Abelardo, ¿crece el cultivo de lavanda en España? Pues no, últimamente no crece y creemos que no debe crecer en estas circunstancias. El cultivo de la lavanda tuvo en su momento una etapa de crecimiento hace siete u ocho años, pero en estos momentos está estancado e incluso los agricultores están empezando a arrancar plantaciones. Esto se debe a la situación del mercado, que es catastrófica. Vale. ¿Por qué tenemos esta situación en el mercado? Pues no lo conocemos bien. Esta es una de las preocupaciones más importantes que tenemos. El hecho es que desde hace tres años el mercado de los aceites esenciales está hundido. Los precios están alrededor de un 15% de lo que eran hace cuatro o cinco años. Es decir, ha habido una reducción del 80% o del 85% en esos precios y no sabemos muy bien con certeza, no sabemos cuál es la causa. Una posibilidad es que efectivamente esa caída en los precios esté relacionada con que estamos produciendo demasiado, que hemos crecido mucho en la producción de aceite esencial de lavanda y de lavandina. Pero lo que nosotros hemos propuesto a la administración, a las administraciones y al sector industrial es precisamente que investiguemos las causas de esa caída. Porque esto lo que hace es que el sector sea completamente inviable. Estamos comenzando ahora la campaña de recogida, ¿no? Sí, ahora las plantaciones están ya empezando a florecer o están florecidas en algunas zonas del país y a continuación pues empezará la campaña de recolección. ¿Qué se espera en cuanto a producción? Bueno, será un año medio, no será un buen año porque no ha habido unas condiciones de humedad suficientemente prolongadas en la primavera, llovió en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, pero después hemos tenido una primavera relativamente seca, con lluvias esporádicas y ocasionales, que bueno, han permitido una floración razonable, pero no será un año estupendo, no será un año de muy alta producción. ¿Le afecta tanto la sequía a la lavanda como a otros cultivos? Pues mire, la afectación de la sequía es muy importante cuando se trata de sequías profundas, que son las que venimos padeciendo en los últimos tres o cuatro años. Las lluvias ocasionales no solucionan el problema fundamental que es el de la falta de humedad en la raíz profunda de la lavanda. La lavanda es un cultivo que es muy resistente generalmente, es decir, no depende del agua superficial, de la humedad superficial de la tierra, porque las raíces son profundas, pero cuando lo que ocurre es que la sequía es ya muy prolongada, pues las raíces también se ven afectadas, y esto es lo que ha pasado en los últimos tres o cuatro años, es decir, las condiciones de falta de humedad estructural, de falta de humedad profunda, pues han incidido también, han repercutido en la mortandad de las plantas. Nosotros calculamos que en muchas zonas alrededor de un 30% de las plantas se han muerto por falta de humedad, por la sequía. Luego hay otra sequía que es también muy importante desde el punto de vista de la producción, que es la que se produce ya en primavera. Si en primavera, a finales de mayo, primeros de junio, no llueve, pues eso incide en lo que es la calidad y la cantidad de la floración, y eso también ha ocurrido este año, bueno, no ha sido una primavera totalmente seca, pero no hemos tenido la humedad suficiente, las lluvias oportunas para que la floración sea masiva. Eso es, la situación en cuanto a la sequía, pues es más o menos latina. ¿Y aquí en España para qué se cultiva lavanda? ¿Dónde va destinada? Pues mire, la lavanda va destinada a la industria de la higiene, del perfume y de la cosmética. Nuestros aceites esenciales lo que hacen los agricultores es cortar las flores e inmediatamente destilarlas, es decir, obtener el producto del aceite esencial. Esto es un ingrediente de la industria de la perfumería y de la higiene. Nuestros compradores son las industrias perfumistas y de cosmética y de higiene. Y es ahí donde nosotros creemos que también hay que hacer una reflexión junto con la industria, porque es evidente que se está fabricando aceite esencial sintético. Y ese es un aspecto que a nosotros nos preocupa mucho, porque si el aceite sintético, que es el elaborado químicamente, está sustituyendo al aceite esencial natural, pues primero, estaría muy bien que los consumidores lo supieran. Y segundo, los productores también lo debemos saber, porque si es inviable nuestro cultivo, nosotros no nos empeñamos en cultivar algo que sea inviable. Si la industria química cree que este producto, el aceite esencial natural, puro y natural, es sustituible por un aceite químico, por un producto químico, pues lo debemos saber para no continuar en un error. Y en ese caso, pues si toda la perfumería lo que va a hacer es utilizar aceite sintético, pues lo que nosotros tenemos que hacer es levantar todas las plantaciones y dedicar la tierra a otra cosa. Estaríamos perdiendo esos paisajes de campos de lavanda que tanto gustan y tan famosos son aquí en el país también. Sí, es que nosotros decimos que producimos naturaleza, porque es verdad. Lo que nosotros hemos hecho en estos últimos años, en donde hemos hecho crecer las plantaciones de lavanda, es dotar al campo de un atractivo adicional al que ya tiene. El campo es naturaleza, pero nosotros lo hacemos además bonito. Nosotros hacemos naturaleza y belleza. Y ese es uno de los aspectos que creemos que es más importante. Es decir, estamos favoreciendo el acercamiento de las personas a nuestros campos. Y el turismo de fotografía que se ha expandido tanto últimamente, pues también ha sido un efecto positivo del trabajo de los lavandicultores, de los agricultores. No es que creamos que haya que plantar lavanda para que los campos sean bonitos. Hay que plantar lavanda si es que es una actividad rentable y sostenible para el agricultor. Luego, de manera añadida, viene el tema de la belleza, de las fotografías y del turismo de fotografía. Bueno, pues nos parece un añadido importante y significativo, pero lo esencial del cultivo es saber si es rentable o no es rentable. Es decir, si lo que estamos haciendo tiene sentido como producto industrial que se pueda utilizar en la producción de nuevos productos de higiene o de belleza o no. Si no tiene sentido, pues lo mejor es saberlo y levantar las plantaciones. Pues, Abelardo, esperemos que la situación mejore para no perder esos campos de lavanda que, como bien dice, tan bonitos son, tanto le gusta a la gente, estos paisajes, pero también para que los aceites esenciales sigan siendo naturales. Sí, yo le quería añadir, si me permite, que todo esto, toda esta consideración, se la hemos hecho también a las administraciones. Nosotros, como sector, hemos sido excluidos de las ayudas por sequía y esto no nos parece justo, ni nos parece razonable, ni nos parece justificado. Lo que nosotros hemos pedido a la administración es que tenga en cuenta las capacidades de nuestro cultivo y las necesidades de nuestro cultivo y que nos apoye coyunturalmente. Nosotros no queremos vivir de las subvenciones ni de las ayudas estatales o administrativas, pero sí que queremos que si el Estado está ahí para ayudar a gente que coyunturalmente tiene dificultades, como ha pasado en la pandemia y en tantas otras cuestiones, cuestiones, incluida, por cierto, la sequía para la agricultura general, pues que a nosotros no nos margine, que no nos discrimine y que también nos considere afectados por una situación especialmente adversa como es la sequía, con unas ayudas que no van a ser para siempre, pero sí que van a poder hacer que el sector sobreviva. ¿O han respondido qué respuesta han dado ante esto, que no han dado las ayudas por sequía? Bueno, nos han dado una respuesta que no nos parece consistente. Nos han dicho que es que como es un cultivo permanente, pues que no le afecta a la sequía. Esto no hay nada más que mirar cómo están las plantaciones para saber que no ha sido así. La sequía ha afectado a la mortandad de muchas plantas y en consecuencia ese es un argumento que no podemos considerar admisible. Luego nos han dicho que, claro, que es un cultivo minoritario y que es poco conocido por la Administración. Bueno, pues tampoco parece que sea una razón evidente y lo que queremos es que sí, que el cultivo sea cada vez más conocido y que empiecen admitiendo la necesidad de hacer que el cultivo tenga pues una consideración razonable por parte de la Administración. Pues Abelardo, estaremos al tanto de este tema. Te pedimos también que, claro, nos informes sobre toda la actualidad de estos cultivos y si finalmente la Administración responde. Muy bien, pues estaremos encantados. Nosotros queremos contar con los medios de comunicación y como forma de hacer llegar a la opinión pública la realidad de nuestro sector. Así que cuente con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Encantado, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es en el control de sonido Fran Fernández al micrófono Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.